¡Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol! Tenemos un partidazo que promete Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Y hoy para todos ustedes, Copa Libertadores de América, fácil se dice, ¡qué partidazo el que se viene! Hoy juega el Atlético Nacional, ¡Olimpia! Como locales disfrutaron y sacaron una ventaja, pero ahora como visitante las cosas se pueden llegar a complicar. Yo creo que a pesar de eso se los ve con ganas y con ganas de darle una alegría al público. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Un esquema táctico algo extraño para esta época, han elegido 4-2-4. Muy pocos hombres en esa zona media, en el cinturón de la cancha. ¡Todos preparados a amarrarse los cinturones! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Se asoman y la ve clara! ¡Oh, Jugaristo! ¡Decide reventar la pelota! ¡Sebastián Gómez! ¡Han regalado la posesión! ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Es increíble que profesionales fallen esto! ¡No lo puedo creer! Rojas González ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Atacan por los costados! ¡Dorland Pavón! ¡Atento que se viene la contra! ¡Se viene la contra! ¡Gio Moreno! ¡Le faltó muchísima cabeza fría para poder terminar este maravilloso contragolpe! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Transporta el balón! ¡Ojo con esto que no es un simple lateral! ¡Contundente intercepción! ¡Lejos! ¡Banda en la pelota! ¡No ha encontrado otra salida quizá a la presión del rival! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Goreno! ¡Mejor hablemos de otra cosa! ¡No! 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 ¡Legui Zamón! Rojas Con el partido a su favor Este equipo mueve el balón a placer Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan, la mueven ¡González! Le rebota mal la pelota, ¿no? La calculo mal ¡Carla Barrera! Danovis Vanguero Divino... ¡Para la pelota de Argui parece que va a llegar! ¡Moreno! ¡Vaya atascadón mamita querida! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner ¡Vale en el poste lejano! Alejando la del arco está el por tiro Tsunami de oportunismo ¡Gol! ¡Empataron el Global con el golazo! ¡Un gol memorable Mario de Bolivia! ¡Espectacular! Si poco hizo ni nada hace con esto Ya le sobra A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos González ¡Pase bastante peligroso! ¡Gran cintro! ¡Gran atajado! ¡Pero sigue con vida! Perdieron la pelota Esta puede ser buena Rojas Maravilloso lo que ha hecho el defensor Era buena la intención Pero les cortan el balón ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Buen cintro! Balón que sigue de largo Y todos en el área se quedan preguntando ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Llega cortando bien y recupera Rojas Nico Domingo Es cierto que los once tienen que colaborar Pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme Y si viene desde ahí Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla ¡Ojito! Es una gran bocha Bueno Mario Este equipo todavía con una oportunidad más Es la última que le queda En el segundo tiempo de esta Arrancamos en medio de un enorme ambiente Con la segunda parte Nos ponemos las pilas Que el público ayude A que los jugadores entusiamen en la cancha Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Interceptando el pase Cuidado con el que puede ser González Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas Giovanni Moreno Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas ¡Qué goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojito que este puede ser el gol de la victoria! Por el valor doble de los goles fuera de casa Pero cuidado Que si le hacen uno Puede complicar Todo parejito a partir de este gol A veces le arriesgarte da el premio Y esto arriesgaron y lo consiguieron Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Pueden sacar ventaja de este lateral Sebastián Gómez Giovanni Moreno Claro, y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Levanta la bandera Mario Orsay No se puede discutir Bien estaba adelantado Sebastián Gómez Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Sigue adelante, buena conducción ¡Ojo con este viene! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡La quince con los carros definió bien! Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! Esa pelota va al costado ¡Grancintro! La pelota lamentablemente jamás conoció su destino Me explican cómo regalan una pelota así por favor Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad ¡La puede cruzar! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro Pero Juan apretada Que era la jugada Era una oportunidad clara Está todo listo Se va a hacer el cambio Va a reponer la pelota desde el costado ¿La va a cruzar? ¿Habrá lateral? Iván Torres Un poco más de tranquilidad En la próxima El arquero la manda al tiro de esquina Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Ahí van las pelotas en el área Perdieron la pelota Quedan 15 minutos en este partido Y sigue con su magia tocando el balón ¡Regalado el balón! Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Maneja la pelota y se acerca al arco rival O hace bien para tapar el cintro Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores Tiro de esquina justo al corazón Y esa pelota que va directo a las manos Tranquilas del arquero Pase bastante peligroso Esa pelota es buena Cuidado Estamos llegando a 6 minutos Para terminar el partido Sigue sin parar Gana Terreno Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Ahí va habilitado para definir Y ahí le pega la pelota ¡Contra la pelota! Ahí si con el poco tiempo que queda Le llegan a hacer un gol Las cosas se pondrían muy feas Pero este gol le da un poquito de tranquilidad Un gol por demás Importantísimo Están arriba en la eliminatoria Queda muy poco tiempo Para que termine el partido Queda poco tiempo Pero que hay que cuidarlo Es la verdad Atento que lo que se viene es un cambio Se alejan cada vez más 3 a 0 De momento Rojas Ha recuperado ya la pelota Para su equipo 3 minutos más Le está sumando el árbitro Es un genio pasando la pelota Rojas Rojas Guzmán Han ganado la semifinal Mario Y están adentro de la disputa por el título Trabajaron muy duro para llegar a esta instancia final No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? Si este gol en los últimos minutos le da la victoria ¿Cómo no va a ser el jugador del partido?